El Estado de México, y por supuesto, la Unión Americana. En primera instancia, nos presentamos, ¡Algón de los Ríos! 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 A por el Congreso de la Iglesia de San Juan y en los campaneles, ¡Déjame! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chabonra, cabrona! ¡Vijamelo, pares! ¡Échamelos, chabonra! ¡Échamelos! ¡Meotras, papá, te ganaron hombro! ¡Arrua, abuela! ¡A la lágrima! ¡Suscríbete! 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 ¡Pare ellos que te hago! ¡Vamos porque te tiran, idiota! ¡Liota! 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 ¿Se trae? Para que pase lo que traigo porque no tengo mi memoria, miren. ¡Liota! ¡Liota! Venga ganas, espomejo, no me juegó el preparo por si no tiene viens, que debesauto ¡Lardas, espomejoras! ¡Lardas, espomejoras! ¡Lardas, espomejoras! ¡Lardas, espomejoras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Otra! 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 ¡No, va, mejor yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Aquí! Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para que ya tomo el hueco pero si ya tomo el hueco a ver ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vaya niño! ¡La familia se saluda! ¡Aquí! 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 ¡Vamos, mamá! ¿Qué hace la próxima vez? ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Dale a tu madre, cobertito, guarachudo! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Eso es todo! ¡Eso, bravo! ¡Vamos, mamá! 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 ¡No puedes tomar! ¡No puedes tomar! ¡Rópele la máscara, Riqui! ¡Rópele la máscara, Riqui! ¡Rópele la máscara, Riqui! ¡Dale tu madre, Riqui! ¡Vamos a decir! ¡Rópele la máscara, Riqui! ¡Rópele la máscara, Riqui! ¡Rópele la máscara, Riqui! ¡Vamos a decir! ¡No puedes tomar! ¡Grabá, Riqui! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡No sepa muy cariño! ¡Y vamos a decir! y nuevos campeones en pareja de la arena los patinones en Taca de Yucarán y el rey de la selva de la suerte el grande ¡Lumbre! 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 ¡Pelidito! 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 Doña Teres, ¿y está en abajo? ¡Eso es todo! ¡Ven! ¡Los ojos bien! ¡Arriba los rudos! ¡Arriba los rudos! ¡Rudos! 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 ¡Eso es mi arrequil! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Eso es mi favor! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡No hay suceso! ¡No hay sucesor de la! Junté lo mejor que hay me인anzando y continuamente a una persona única ¡sí 항상! que hasta arriba 8l, 8l... ¿Hay 10? Pero me lo he encontrado con mi familia. ¡Eso es todo! ¡Y mi hija! ¡Bravo! ¡Abre aquí! ¡Abre aquí! ¡Abre aquí! ¡Bravo! ¡Abre aquí! ¡Abre aquí! ¡Abre aquí! ¡Abre aquí! ¡Ella sí sabe! ¡Ella sí sabe! ¡Mira aquí! ¡Somos los condenantes! ¡Lo reconozco! ¡Sí! ¡Pero se la pelaron! ¡La pelaron! ¡No huevo! ¡La huevo se la pelaron! ¿Por qué? ¡Porque a aquella escuela! ¡A aquella escuela! ¡No somos cualquiera de sus amores! ¡Sí! ¡Y por alguna manera! ¡Estos cinturones están aquí! ¡Sí! ¡Pero mira! ¡Reconozco! ¡Reconozco! ¡Acova! ¡Pero se la pelaron! ¡Pero se la pelaron! ¡Pero se la pelaron! ¡Por haber dado esta oportunidad! ¡Y por algo! ¡Y por algo les quitamos ese campeonato! ¡Mi pareja y yo! ¡Arlequín! ¡Somos los mejores! ¡Y los mejores! ¡Rudos! ¡De Toluca! ¡Rudos! 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 Porque no somos cualquier luchadores! Como lo dijo él, tenemos escuela, negro, maduro, virus y profesor solar. han sido han sido la lona que hemos recorrido y creenme que hemos enfrentado a algunos jóvenes que van para arriba gracias a Dios les ganamos les reconozco les ganamos pero a mi me acaba arriba los rudos y arriba peluca bien bien acompañado con un hombre que estaba en la institución el peluca tras hacer el arqueo eléctrico con ustedes X-PREM X-PREM ¡Arriba la práctica! ¡Arriba la práctica! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la práctica! ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Verdad, va, caballero! No, dale a tu la polvo. El león está metiendo en tuассa. ¡Vanera, reina! Tomas con tu palero puedes oír. Tomas con tu palero decente. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos a tirar ya, Mr. Coralito! ¡Vamos a tirar ya, Mr. Coralito! ¡Vamos a tirar ya! ¡Vamos a tirar ya, Mr. Coralito! ¡Ven, Mr. Coralito! ¡Ven, Mr. Coralito! ¡Ven, Mr. Coralito! ¡Ven, Mr. Coralito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡No! ¡Ahhh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya está, ya está! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se ganando! ¡Qué otra ropa! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Qué otra, Chris! ¡Buencon antiguo! ¡Sue con el hijo! ¡Fue con el hijo! ¡Fue con el hijo! ¡Fue con el hijo! ¡Fue con el hijo! ¡Duro! ¡Tú que te ves! ¡Muchas, te ves que te hice! El de Pichy viejo, que votó ¡Demón! ¡Fue con el hijo! ¡Me está listo, buen güey! ¡Me está listo, que te quita! ¡Te pinche el pantonero! ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Suscríbete! ¡Uhh! ¿Vistekey, bar' no? ¡Uh! ¡Saca uno, con México! ¡No me lo viste a умpeco, bar' no! ¡U sergeyrmo! ¡A ver, ni todavía se pasa! ¡A gompia, ro' no te vas a ir! ¡A laองé, pol' no te vas a ir! ¡A laoné, pol' no te vas a ir! ¡A laoné es la planta de cielo! ¡A laoné, los Gothanet Kids! ¡Otro! 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 ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡No perdimos el attacked! ¡No perdimos el attacked! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! Comencemos con la tercera caída. 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 ... Con la tercera caída. Con la tercera caída. Con la tercera caída. pero la comisión ya nada más falta que tú digas que sí y espero que sí así es a toda la gente que está aquí puedo constatar que ustedes no saben ganar limpio a ustedes solamente a ustedes solamente les sabe lo regado porque si no fuera por este pendejo petiche ustedes no ganan y el otro pendejo con faul solamente puede ya soy hasta la madre de ustedes dos que primero andaban de pites rompiéndose la madre y ahorita ya andan de viejos pinches maricones los dos sujetes así que delante de toda esta gente aquí en el Alcón Atlántico exige una revancha dentro de 15 días los dos contra el doctor y su servidor apesando la cabellera de este idiota y la del doctor y la del doctor discercó si no tienen miedo espérate si no tienen miedo yo no puedo apostar la mía ni la de este pendejo ajá pero apostamos la melena de este ver y el cabello del doctor discercó no tienen miedo ahí está si ustedes pierden se rompe a este güey y si nosotros perdemos se rompe a mi doctor ¿quién lo le pide? a ver mira con mira con para empezar no sé quién seas la gente que me conoce tengo 16 años de trayectoria y mi ciena era peruca me he referido a la TIPLEA me he referido al consejo general pero tú qué tienes quién eres de dónde has salido para qué quiere la cabellera si nadie te conoce mira Coralillo te voy a decir una cosa y tienes razón tú habrás referido a muchas personalidades y yo soy un novato unesco pero hay una cosa que yo no necesito de entrevistas para ofender a la gente y yo te lo digo de frente quiero tu mugrosa cabellera y si tienes pantalones aceptarás el metro ¿sí? espérame don man espérame yo no necesito ir a televisión para que me estén entrevistando yo te voy a demostrar que siendo un novato te puedo romper tu madre a ver a ver para allá que va a hablar su papá cállate o sacan esta marihuana o me voy a ver a ver a ver a ver mira ya cállate a ver pelón me sobas mi mano me sobe un poco la suerte a ver tú dices que quieres una revancha para la cabellera apuesta algo de valor no una pincha pulga eso fue ¿eh? ¿ese el señor qué? tú tú ya te lo dije ponte a comer ponte a cocer no puedes espérame que todavía me acaba de hablar tu papá pero si ustedes quieren y la gente quiere porque nosotros somos de fuego lo aceptamos ¿sí o no? te la voy a posar para que veas mira 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 ve te despediendo de tu colita mi despedida me la doy van a pegar conmigo y con el beper porque ya se ve que con fao y con tu pincho y con tu gran mano no puedes ganar eso 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 es poliño y por eso eso lo tenemos por eso está maldito cabrón por eso está maldito marri marri mira está bien aceptaste el reto con ese cabrón doctor me voy a dar el lujo puro lujo las cabelleras de ellos son muy independientes te voy a dar el lujo de prender la máscara por ningún cabrón y yo lo necesito el dogman es un chingón pero no lo necesito el corralino tiene experiencia pero tú y yo puro lujo te voy a quitar esa máscara así como este cabrón lo rapé con todo respeto para dogman lo rapé también y aquí te voy a quitar esa máscara la va a estar desea y tú y yo que tú quieras, tú pon la fecha, tú pon todo lo que quieras, yo te voy a tumbar esa máscara, si tienes pantalones. Mira, nucleón, tendrás mucha experiencia, ¿eh? Estás viejito, cabrón. Te voy a romper el hocico, cuando quieras, y en donde quieras. ¿Vale? Te acepto, cabrón. nucleón, nucleón, hay una cosa que a ti ya se te olvidó, que este pinche sarnoso te voltó bandera, güey. Este cabrón te voltó bandera, y nada más lo rapaste y agarraste y le diste un beso de amistad, cabrón. Eso no es de hombres, eso es de puñales. Y ustedes se están escudando con esta pinche víbora que te agustarista ya no fue que caiga. Así es de que ya está hecho el tiro. ¡Quien me apelle! Máscara, digo, cabellera contra cabellera, ¿eh? Dentro de 15 días, ¿eh? Y sin trampas, para que te vayas aprendiendo el reglamento de lucha libre de hoy. ¿eh? ¡Para que te vayas aprendiendo! 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 ¡Estrera! 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 ¡Gan a los motores caídas y sin limitar el perro! ¡Máscara contra Caliola! ¡Sin empate y sin impunto! ¡Estrella de los mil contra el Cariñoz de la Primera! ¡Luz! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cállese tu empoderoso! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Dejalo que te ganasa ¡Nos ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Istiotes manzeros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Puede! ¡No se vengan! Eres, ¡están metiendo! ¡Se ven! ¡Están metiendo! ¡Sinco! ¡Es que muestre del cuento! ¡Sinco! ¡Están metiendo! ¡Las de militar, nos acarillamos! ¡Puede! ¡Muera! 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 duro 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 o ya vamos a How ¡Vámonos! 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 ¡Y ya no! ¡Vámonos! 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 Vámonos! Todas las fuentes fuertes, Mr. Coy, también en el rey. ¡No tenemos la culpa! ¡El rey contó el niño de este! ¡Dice que no! ¡Usted se tiene que alabar, señor! ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! ¡El rey no sirve para niños! ¡El rey no sirve para niños! ¡No! 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 ¡No se puede operar! ¡No! 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 ¡No. ¡Uno! ¡No! 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 A mi senado, a mi senado, a mi senado, a mi senado, pregunto a miquira de el partido queery, porque no está incluso a miín. ¡No! 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 ¡Yeah! ¡No! ¡No! Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Te gavemini saludo en la Condición! ¿Hay! ¡Qué! Está ahí ponad en el C fever! Pero usted lo szeregí, a usted lo �eregí. Usted le treza a que el camino istor Grey también lo referé ¿Qué no pasa? ¡Mamá, señor! Aquí el que era nuevo, él es con la ley y él no contó Él no contó Ok ¡Acho para allá! ¡No quiero darme! ¡No quiero darme abandonos de cagada! ¡Acho para allá! ¡Acho para allá! ¡Acho para allá! ¡Acho para allá! ¡No caíse 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 allá! Ok, ok Yo te dije, como hombre no firmo y aquí estoy para allá perder la cabellera Ok Espérate El alumno supera al maestro y hoy me superaste también ¿Qué? ¿Qué? Yo fui tu maestro desde las noventa ¿Eh? ¡Cállese pinche dejo! ¡Cállese! 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 ¡Nos vemos su tiempo! Ahí está. ¡Quién de horas! Venga, señor. Ahí está. ¡Brué, vamos! ¡Brué, vamos! ¡Bravo! 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 ¡Extrena! ¡Extrena! ¡Extrena!! ¡Extrena! 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 ¡Aplausos para el señor, reconozado a todos los que están aquí! ¡Aplausos para el señor, reconozado a todos los que están aquí! ¡Aplausos para el señor, reconozado a todos los que están aquí! ¡Aplausos para el señor, reconozado a todos los que están aquí! ¡Aplausos para el señor, reconozado a todos los que están aquí! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!